Cierre positivo para el IBEX 35 en el estreno de la primera semana bursátil completa en España de 2023. Esta semana va a estar marcada por la publicación del dato de inflación de Estados Unidos del mes de diciembre, que se conocerá el jueves y para el que se espera que repunte una décima, hasta el 3,2%. Esto después de que la semana pasada se publicara el dato preliminar de inflación de la eurozona de diciembre, que subió al 2,9%, algo menos de lo esperado. Desde el punto de vista empresarial, comienza la temporada de resultados en Estados Unidos con las cifras de bancos como Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Bank of New York Mellon o la gestora BlackRock este viernes. Siguiendo con las empresas, hoy se habla también de Boeing por los problemas que sufrió un avión nuevo en pleno vuelo perdiendo parte del fuselaje. En tan solo unos meses, Boeing ha experimentado una serie de fallos de calidad que amenazan con erosionar la confianza en el fabricante de aeronaves, especialmente en relación a su avión 737 MAX. Asimismo, esta semana, concretamente el sábado 13, se celebran las primeras elecciones del año en Taiwán. Recuerden que en este 2024 van a tener lugar 70 comicios y que más del 50% de la población mundial acudirá a las urnas en los próximos 12 meses.